Con el temido para mi camarito Víctor Estrella en esta mañana Vamos a, vamos a complacer a la gente de Capulac Y en especial para mi amigo Alejandro Lava creo Esto se llama y nos dice un tema para llorar y reflexionar la verdad Tú no le amas Le temes Sí señora que va Quédate aquí esta noche Será la última vez que te lo implore Quédate, que más podría pasar Si él se llegara a enterar Lo va a tener que aceptar Quédate Te necesito ¿Por qué pagar nosotros tan alto sacrificio? No entiendes Que estás a merced de un demente Él hace de ti Y tú Mariblar y Rubina Nudos desde Tenancino No entiendes Nada te impide Nudos para Genaro Gerardo la pájara de la pájara Pájara de la impulsora A mi lado Para Mariblar Y desde Mariblan A ver Pinche no No lo puede cambiar No lo puede pronunciar Mamut Para Rapita de Tepito La Fania Amigo Sé de Maru Sé de Maru De amor Y de líos Quédate Te necesito ¿Por qué pagar nosotros tan alto sacrificio? No entiendes Que estás a merced de un demente Él hace de ti lo que quiere Y tú no le amas Le temes No entiendes Que nada Te impide Que es Un pedazo De hue Y a mi lado Puede Para Gerardo Reyes Y queda Y queda Los peques de la raza Que es Capotzalco Un verdadero amor Poris México Tú no le amas Le temes Y no tengas Chiquita la bella Que milagro Tu cari y tu bondad Y nunca ha dado tu lugar Cante contigo Y no tengas miedo Será una noche inolvidable Llena De pasión Amor Y delirio Y esta para el Chisma aquí De Zapata Aparte de Bruno Kul Y esta para Hugo Lecona Buenos días Corazo Se va Tú no le amas Le temes Para la gente de Japulua Quédate conmigo Y no tengas miedo No llores mi amor Será la última vez Que te lo implore Quédate conmigo Y no tengas miedo Es que nada te impide Ya dejarlo Quédate a mi lado La Fláinca Y no tengas miedo Y no tengas miedo Que te lo implorile Que te lo implore Ya Gracias.